Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibañez Herrador Hoy presentamos a Narciso Ibañez Menta en La tercera expedición Guión radiofónico de Juan José Plámez Sobre una narración de Ray Bradbury Cuando las agujas del tablero de la cuenta previa al lanzamiento llegaron a cero Se desprendieron de la nave estructuras y puentes metálicos Tubos de abastecimiento y torres de servicio Las enormes bocas de fuego de la nave lanzaron huracanes Engendrados en las entrañas de los cohetes de propulsión Haciendo un esfuerzo supremo El cohete gigante emitió un agudo sonido Siendo Siendo verano en sus motores Primavera en sus arterias E invierno en las frías y sudorosas manos responsables De los controles y los mandos La nave emprendió el vuelo Vendió la atmósfera burlándose de la gravedad Y desapareció La nave Rasgó órbitas invisibles Mecanismos secretos Esferas inmateriales y desconocidas Engranajes celestiales Sinfonías silenciosas Explosiones apagadas de la materia La nave cruzó senderos sin fin Escenarios sobrecogedores La nave La nave llevaba nueve hombres Incluido el capitán El 10 de junio de 1986 La muchedumbre reunida en la pista de Ohio Les había despedido con gritos de alegría Agitando las manos bajo la luz del sol Nueve hombres Incluido el capitán Nueve hombres Que en la mañana del 14 de septiembre Habían llegado a Marte Era Era la tercera expedición Que la Tierra enviaba Marte Hemos llegado a Marte El viejo y simpático Marte ¿Se ve algo? No Habrá que esperar que el capitán Haga graduar los visores Para esta luz y esta atmósfera Creo que ahí llega Los pasos del capitán Eran lentos Se le veía Pensativo Preocupado Por favor capitán Nos morimos de ganas Por ver que hay fuera Comprenda Que después de tanto tiempo Soñando con... Silencio No perdáis ahora la serenidad El químico acaba de informar Que la atmósfera exterior Tiene suficiente oxígeno De modo que es muy probable Que salgamos de la nave Salir de la nave ¿Y a qué venimos a Marte si no? Por lo menos podremos mirar fuera ¿Eh capitán? Claro que sí Mirar fuera El capitán vaciló por unos instantes Era como... Como si le estuviesen proponiendo Algo peligroso Bueno En un momento Ajustarán para vosotros Las miras telescópicas Y los captores de sonido a distancia Parece que a pocas millas de aquí Hay un pueblo marciano El capitán estaba serio Como asustado Pero asustado de algo No preciso Todo parece muy tranquilo Pero... Veáis lo que veáis Prometedme no perder la calma ¿Qué ocurre capitán? Son gigantes Tienen diez cabezas Hay vida Ya tenéis los visores ajustados Para cinco millas Podéis mirar Los hombres nerviosos Ávidos de curiosidad Se arrojaron sobre los visores ¡Demonios! Pero si no es posible No puede ser Uno de los visores Mostraba claramente Un campanario Y la parte superior De una pequeña iglesia De pueblo Saliendo De entre copas De entre copas de árboles A unas millas de la nave Se extendía un pueblo Verde y tranquilo Las casas eran blancas O de ladrillos rojos Y los álamos Y los castaños Se mecían con el viento Los hombres de la nave Se miraron los unos a los otros Pero si aquello es una iglesia No puede ser Estoy viendo una casa Una casa normal Y otra Y otra más Puede haber un pueblo en Marte Un pueblo como los nuestros También vieron Una alta casa victoriana Silenciosa Bajo la luz del sol Con ventanas de vidrios azules Rojos, verdes y amarillos En el porche Crecían los geranios Y una vieja hamaca Se balanceaba Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Pero capitán No es posible Sí muchachos Lo que veis Es un pueblo Pero no un pueblo marciano Donde las formas y las cosas Son diferentes a las nuestras No Este es un pueblo Imposible Es un pueblo como cualquiera De tantos de la llanura De nuestros Estados Unidos Con su iglesia Bar Calles Y casas antiguas Viejas casas Es increíble Y hasta diría Que se parece condenadamente A mi pueblo Juraría que es Grinner En Iowa Bajemos capitán Bajemos a verlo de cerca Lo que me parece Es que Que se trata de un pueblo Como los de la tierra Pero antiguo ¿Comprendéis? Sí Como con 50 años de atraso Mira esas calles Parecería que nos han transportado De pronto Al año 1930 Efectivamente Claro Capitán ¿Cómo se explica? Atención capitán Conecto a los altavoces Del módulo 3 Los captores de sonido Sí Hágalo ¿Qué es eso? ¿Una broma del control? No Aunque parezca increíble Nosotros en el control Hemos estado oyendo Esa música Y también otras Todas estuvieron de moda En la tierra Hace 60 años Muy extraño Además Además Hemos visto un hombre Y yo estoy viendo A una mujer Y yo también Y ahí hay otra Todos volvieron Hacia los visores Y pudieron contemplar A una muchacha Vestida como 1920 y tantos Con una sombrilla Y un gracioso Sombrero violeta Llevo un traje Antiquísimo Pero es una mujer Una verdadera mujer Capitán Bajemos de una vez Yo también quiero ir Capitán Además parece un pueblo Pacífico No creo que tengan Armas modernas ¿En qué año naciste Lustín? En 1950 Capitán ¿Y tú Ixton? 1958 Capitán Y yo en 1936 Y yo soy Mucho mayor Que todos vosotros Y con la edad He aprendido A ser desconfiado Nací precisamente En 1925 Cuando las mujeres Vestían Así Como las que Vosotros veis ahora Y estaba de moda Esa música Y mi pueblo Greenblatt Se parece mucho A todo eso Que habéis visto Ya hemos perdido Dos expediciones Que seguramente Llegaron a Marte Y esto Por pacífico Que parezca No me gusta El doctor Parker También entró En el tercer módulo De la nave Era un hombre Huesudo Cincuentón Seco Doctor Parker ¿Qué es esto? Pues Por lo que sabemos Es un pueblo Muy semejante A los del oeste De nuestro país En los tiempos En que yo iba A la escuela Con sus pastos Sus praderas Sus animales Y hombres Como los nuestros Tal no serás pobre Pero suficiente Y peligro visible No hay ninguno Además Parecen no haberse Dado cuenta De nuestra llegada O no les ha importado Hemos visto Hombres trabajando La tierra Caminando por las calles Mujeres en las casas Niños Perros Todo es normal ¿Verdad doctor? Pues sí Es normal Solo que ¿Qué? Sí ¿Qué? Que no me lo puedo explicar Es imposible ¿Y si en realidad Hubiéramos vuelto a la tierra? Un error de... Ningún error Verificamos el recorrido Pasamos junto a la luna Observamos constantemente La tierra Hace dos días La veíamos levantarse Como un globo celeste Cada vez más lejano Sí, esto es Marte No cabe duda ¿Y si por efectos del espacio Tiempo-velocidad Hubiésemos retrocedido A 1920? No digas tonterías Houston No, Houston Nuestra velocidad Solo era de 40.000 kilómetros por hora Esa marcha No se puede producir Nada de eso Además, esto es Marte ¿No será que al mismo tiempo En Marte y en la Tierra Se han desarrollado Dos civilizaciones Iguales y paralelas? Por unos instantes El doctor Parker Quedó pensativo Era una buena pregunta Una pregunta Que había confundido A todos Pero el doctor Parker Contestó Por más paralela Que sea la civilización No puede ser Que aquí se toque Charleston Y se hable de Alabama O de Luciano Sí No me gusta esto Doctor Usted es nuestro psiquiatra Usted tiene que decirnos Si lo que vemos Es realmente lo que vemos Es que también lo estoy viendo yo Capitán Me temo que la única manera De averiguar algo Es ir directamente Al pueblo Y preguntar Pero ¿En qué idioma? ¿Acaso aquí hablan inglés? Si no hablan Por lo menos cantan En nuestro idioma Todo esto es muy extraño No creo prudente Abandonar la nave En estas condiciones Pero Con lo que hemos visto Tampoco podemos regresar De modo Que haremos lo siguiente Dos hombres y yo Nos acercaremos al pueblo Usted Doctor Parker Y el resto de la tripulación Se quedarán aquí Si no volvemos En cuatro horas Regresad a la tierra Lustin Houston Venid conmigo Armados Buena suerte capitán Esperamos su regreso Ojalá haya una explicación ¿Usted no cree Que la habrá doctor? No sabría Qué decirle capitán Buena suerte Era un hermoso día En un manzano en flor Cantaba sin cesar Un petirrojo Cuando el viento Agitaba las ramas verdes Caía una lluvia De pétalos de nieve Y el aroma De las flores Y bañaba el aire Los tres hombres Estaban fuera de la nave Respiraron con dificultad El aire enrarecido Y luego Echaron a andar Lentamente Como para no fatigarse El cielo estaba Sereno y tranquilo En alguna parte Corría un arroyuelo Bajo la sombra De un barranco Con árboles En alguna parte Tirada por un caballo Traqueteó una carreta Los tres hombres Llegaron al pueblo El capitán Tras mirar Lo que estaba Ante ellos Decidió entrar Entrar en uno De los edificios En uno Que en su fachada Con letras grandes Y rojas Se leía Bar El bar estaba lleno De gente Gente que bebía Y charlaba Dos camareros En mangas de camisa Paseaban en lo alto Bandejas Llenas de vasos De rubia cerveza Hacía calor El encargado De la caja Miró a los recién llegados Fijó sus ojos En sus plateadas ropas Y después Algo nervioso Volvió a estar El capitán Black Kingston Y Lasting Se acercaron A una mesa Yo oye Otras dos Y bien frías A momento Sentémonos aquí Sí Y hablemos bajo Evidentemente Entiende nuestro idioma Poner atención A todos No dan la impresión De querer atacarlos Hasta diría Que no les interesamos Si esto ocurriese En una zona como esta Pero en la tierra Todo el pueblo Estaría a nuestro alrededor Si es como Si ya nadie Llamase la atención Cuidado El camarero Los señores deben tenerse El día está un poco pesado ¿Cerveza? Sí Cerveza Qué buen día hace ¿Verdad? Sí señor Un momento Camarero Venimos de muy lejos Y estamos un poco desorientados ¿Quiere hacer el favor? De decirnos algunas cosas Con mucho gusto señor Por sus ropas veo Que no son de aquí ¿De dónde vienen los señores? Venimos de la tierra ¿De la tierra? De debajo de la tierra Querrá decir No, no, no De la tierra Del tercer planeta Este Por supuesto es Marte Cuarto del sistema solar No Esto es Greenblatt Estado de Illinois Greenblatt Perdone Pero ¿De Illinois de dónde? Illinois, Estados Unidos En el continente americano Entre los océanos Pacífico Y Atlántico Yo no sé nada Del tercer o cuarto planeta Pero esto es Y ha sido siempre el mundo O también la tierra Les trae la cerveza Con su permiso El capitán Cuando se alejó El camarero Observó el rostro De sus dos hombres Estaban palos Capitán ¿Alguien está loco aquí? ¿O él o...? No, no, no No es una locura Entonces será cierto Hemos retrocedido En el tiempo Estamos en la tierra El camarero Lo ha dicho bien claro No, no, no Estamos en la tierra Y no vuelvas a mencionar Esa tontería De la dimensión tiempo Y el retroceso No Aquí puede Puede haber ocurrido Otra cosa Esta gente Cree que está Realmente en la tierra La única explicación Posible sería que Haya habido cohetes De la tierra A Marte Antes Antes Y nadie lo hubiera sabido 1920 Era más fácil que ahora Guardar un secreto así Esto es solo una posibilidad Pero Sería la más lógica De las soluciones Dice usted Que alrededor de 1920 Vinieron aquí Se instalaron Y reprodujeron La civilización de la tierra Si Se acostumbraron A llamarle tierra A esto Y terminaron por creerlo Tal vez A esa estrella lejana Que nosotros sabemos Que es nuestra tierra Ellos la llaman Marte Y esta gente No evolucionó Se quedó así Repitiendo año tras año La misma música Las mismas costumbres Las mismas ropas Si Puede ser que Aquí encontrasen La paz La felicidad Y hayan detenido Un progreso Que de nada le servía El camarero Oiga ¿Qué día es hoy? 14 de septiembre Perdone No nos tomé por locos Pero realmente venimos De muy lejos De muy lejos 14 de septiembre ¿De qué año? 14 de septiembre De 1927 ¿Es posible que lo hayan olvidado? No, no, no Eso no es lo extraño Lo extraño es que El capitán sintió que Lasting Le apretaba el brazo ¿Qué le pasa? Capitana Mira Es Son Lasting alzó las manos Y la extendió hacia algo O hacia alguien En su rostro estaba reflejado El El asombro La dicha La incredulidad Lasting Pero Lasting no le oyó Se incorporó lentamente Y dio un paso Y luego otro Y otro Mientras decía Son ellos Son ellos David David, querido David Qué grande estás Abuela Los abuelos Se acercaron a Lasting Y Lasting Les abrazó Les abrazó mucho Sin poder contener sus lágrimas Por fin te encontramos Te estábamos esperando Ven Ven a casa David Te he hecho té helado Como a ti te gustaba Ven a casa Hijo Tenemos tanto De qué hablar Lasting reaccionó Se enjugó las lágrimas Y miró hacia el capitán Es que Estoy con unos amigos Amigos tuyos Pues que vengan también A casa Los amigos de mi nieto Son mis amigos Señor Blanc Tanto gusto John Blanc Sí Y este compañero Es Peter Ixton El teniente Peter Hola Hacía mucho tiempo Que no veían a David Ya lo creo Desde Desde que nos morimos ¿Desde cuándo? Ah Sí Claro Mis abuelos Murieron hace 20 años ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es posible que...? ¿Y qué tiene de raro? Todos los que estamos aquí Hemos muerto Si el señor así lo quiso Y despertamos aquí ¿Qué hay de malo en ello? ¿Y ustedes? ¿Ustedes mismos? ¿Creen acaso Que están vivos? ¿Nosotros? Señora Nosotros no... Están aquí Y basta Lo demás no importa Pero Pero esto es Marte No es el paraíso Ni el infierno Es Marte Un planeta real ¿Está usted seguro? Lo que a nosotros Respecta Puedo informarle Que un buen día Llegamos aquí Después de... Bueno Llegamos Y ya había gente Gente querida Mis padres Mis viejos amigos Esperando ¿Usted dice que es Marte? Puede ser Para mí es Greenhill En Iowa Estados Unidos Y bueno Basta de charla No os arrepentiréis Si venís a festejar a casa La llegada de nuestro nieto David Hijo David Ven conmigo Me contarás muchas cosas Seguramente Sargento Lassin Deténgase Pero capitán Son mis abuelos Es una orden Lástima Hay que volver al cohete ¿Por qué señor? Hace tanto tiempo Que no veíamos a David No tiene por qué enfadarse capitán Si hay cosas que aún no comprende Ya se las explicaremos No tengo nada contra ustedes Se lo aseguro Pero los tripulantes del cohete Deben atenerse a una disciplina Debemos regresar ahora ¿Entienden? Ahora Un momento capitán ¿Qué? ¿Qué pasa? No oye Pues sí Mírense ya Son ellos Ellos Pero ¿Qué diablos pasa? ¡Salgamos! El capitán y su hermoso hombres salieron de la Una banda de música interpretaba un alegre melónico Niños y niñas saltaban contentos Y en medio de aquella gente Agasajados por todos El resto de la tripulación Iban Iban con los suyos Abrazados a A mujeres A padres A tíos A hijos A hermanos Isten Han abandonado el cohete Lo han abandonado Y tenían órdenes Deteneos Por favor capitán Déjelos No velo felices Deteneos Volved al cohete No me oís Deteneos No sea duro con ellos capitán Yo los comprendo Cada uno se ha encontrado con alguien Como yo encontré a mis abuelos Eso no es excusa Tenían órdenes estrictas Isten Valle de órdenes que Pero Kingston Había visto a alguien ¡Scarlet! ¡Scarlet! ¡Vuelva a Kingston! Kingston ya no oía a su capitán Scarlet También le había visto Y los dos En medio de la calle Se abrazaron Te esperaba Te esperaba Peter Sabía que vendrías Tantos años Tanta eternidad Desde que No recuerdes nada Estamos juntos ¿Verdad? ¡Loto! ¿Estáis locos? El capitán avanzó Hacia la multitud enloquecida Y se mezcló entre ellos ¡Loto! Trató de detenerles ¡Loto! 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 Me presenta a mi esposa Sabía que yo era viudo ¿Verdad? Pues He dejado de serlo Doctor Parker Señora Doctor Usted no debió abandonar la nave La consigna era Consigna ¿Pero cree que era posible Mantener la consigna? ¿Qué hubiera hecho usted? Si ¿Me comprende capitán? ¡Compréndalo! El capitán se fue quedando solo Todos iban alegres calle abajo Cantando y riendo Acompañados de los suyos El capitán vio como sus hombres Entraban en diferentes casas Era inútil Completamente inútil Intentar poner orden entre ellos Por eso volvió al bar Se sentó Preocupado Sin comprender nada Bebió un trago de cerveza Y acabó mirando al pianista Por mirar a alguien El pianista era un hombre joven De unos Veintiséis años Dejó de tocar Y se volvió Su rostro era un rostro alegre Sano Y el pianista El pianista también fijó sus ojos En los del capitán Y luego Tras una pausa le dijo ¡John! ¿Eh? ¡John! ¡Sinvergüenza! Pero Si es ¡Edward! El pianista llegó hasta el capitán Y se abrazó a él Claro que soy yo ¿Quién creías que era? Pero Edward ¡Qué contento estoy de verte! Si, 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 yo Yo, Edward 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 Pero, pero ¿Cómo, cómo, cómo es que tú? El doctor Parker y Lasting Con sus abuelos Entraron al bar Y se acercaron al capitán ¿A qué le invitamos, capitán? Permítidme presentaros Este Es mi, mi hermano Mi hermano Edward Edward, Edward Black Te presento al doctor Parker y a su señora Este Lasting Hola Y sus abuelos ¿Qué hay? ¿Qué tal, joven? Edward Tienes, tienes muy buena cara No has cambiado nada en todo este tiempo Tú Tú moriste a los 26 años Yo tenía 19 Dios mío Hace tanto tiempo Tanto tiempo, Edward Todos eran felices Como Peter Hingston y Scarlett Que recorrían el pueblo lentamente Cogidos de la mano Cogidos de la mano Tantos años esperando, Peter Cada noche mirando las estrellas Tratando de ver si en alguna llegabas Tanto tiempo No has cambiado Pareces el mismo Tengo algunos años más Pero tú Tú sí que eres la misma La misma que cuando... Cállate Nunca trato de recordarlo Nos casamos porque tú te ibas a la guerra Postergamos la luna de miel Para tu regreso Si regresabas La bomba cayó en la casa Tú regresaste Pero yo Yo ya no estaba Tú sabes lo triste que fue Ser tu esposa durante todo este tiempo Sin haberlo sido Y sabiendo que vendrías No, no entiendo nada Pero... Pero no quiero preguntar Soy tan feliz así Como nunca lo había sido Desde que dejé de verte No me expliques nada, por favor Sí, no hay nada que explicar Todo es tan simple Tarde o temprano Tú tendrías que venir Todos tienen que venir Dime ¿Fue en la guerra? ¿Dura todavía? Si fue en la guerra ¿Qué? ¿Que te mataron? Pero... Yo no... Yo no estoy muerto, Scarlett Llegamos en un cohete de la Tierra Eso es todo ¿En un cohete? ¿Y a dónde ibais? Aquí A Marte Estoy Marte ¿Ibais a Marte? ¿Cómo se ha progresado? ¿Ibais a Marte? Sí, llegasteis aquí A Redstone A tu propio pueblo Pero esto es Marte, ¿verdad? ¿Qué importancia tendría para ti y para mí Si esto es o no es Marte? Scarlett se fiñó a él Y Hingston la abrazó Y la besó Como nunca había hecho No cambiaría mil lunas Ni mil tierras Ni todos los planetas del mundo Por este sitio Se llame como se llame Se llama Redstone Ven a casa A nuestra casa El capitán Y su hermano Edward Bebían en la barra del bar Tienes que explicarme muchas cosas sin vergüenza Tú siempre fuiste inteligente Espero que hoy no me falles Pero ahora tú eres mucho mayor que yo Ahora eres tú el más sabio Esa es una de las cosas que tendrás que explicarme Más tarde hablaremos A tu salud, John Por tu maravillosa juventud, Edward Es una ventaja morir joven Cuanto más joven mueres Más vida tienes ahora Un hombre de la tripulación Entró acompañado de un anciano Capitán Este es mi padre Jonathan Kilmore Hace 25 años yo me fui de casa Y ese mismo día papá se suicidó Todos creímos que se había matado por mi culpa Y yo he vivido todos estos años Con un peso en el alma Creyendo que había llevado a mi padre a la tumba Mucho gusto, señor Kilmore Acabo de explicarle a Reed Que en realidad yo me suicidé Porque estaba enfermo Y sorprendí al médico Explicándole a otro médico mi caso Hoy he podido aclararle a mi hijo Que él no tuvo nada que ver Soy feliz Después de 25 años Por primera vez Soy feliz, capitán Y yo venía Además de a presentarle a mi padre A decirle que Acepte mi renuncia Que me dé de baja En la tripulación de la nave Porque yo Yo me quedo aquí para siempre ¿Tú qué? Hasta pronto, capitán Pero me alegro de conocerle, señor Black Ya nos veremos Pero... Sheldon Sheldon Lo difícil que va a ser Llevar de vuelta a la nave Claro que te será difícil Además ¿Tú crees que volverás a la Tierra? Debo volver Bueno Ya lo arreglarás Ahora date prisa Que debemos ir a casa ¿Qué? Mamá y papá te esperan ¿Mamá? Papá, pero... Pero viven Por supuesto ¿Viven aquí? Por supuesto ¿Cuándo has visto Que nuestros padres Abandonasen Greenblatt? Claro que viven ¿Pero dónde? ¿Dónde están? Donde siempre En la vieja casa En nuestra vieja casa De la avenida Gran ¿La vieja casa? Fue lo primero que vi Por el visor Pero... Pero me pareció un sueño ¿Un sueño? Ahora mismo vamos hacia allí Mira esta llave ¿Esa llave? Pero... ¿Cómo es posible? Mamá Papá, pero... Me estaré volviendo loco Cerraré los ojos Y al abrirlos Estaré en la nave Junto a toda mi tripulación Y este sueño Habrá desaparecido Anda, deja de tonterías Y vamos ¿Qué mamá te ha preparado Una cena especial? El capitán y su hermano Se dirigieron Hacia la puerta del bar Cruzándose con Kingston Y otros tripulantes Todos iban felices En el brazo de sus novias Y su esposa ¡Cabarero! ¿Tiene champán? Está muy bueno Este es un pueblo pequeño Pero trataré de satisfacerles Es absolutamente necesario Que tomemos champán Haga lo que pueda Sí, por supuesto ¡Champán! ¡Bus! Sí, chapea Traiga muchas botellas Para nosotros Y también para ustedes Todos, todos Debemos ir Todos, todos El camarero llegó hasta la barra Tras mirar al grupo Le dijo al barman ¿Quieren champán? Saca seis botellas del mejor Sí, ya pues Parece muy alegre Ya lo creo Muy alegres Alegres Y extraños Porque son desagradablemente extraños Los terráqueos ¿Verdad? Y tan Tan diferentes a nosotros Fue una hermosa y larga tarde Después de una prolongada sobremesa Se sentaron en el porche Y el capitán les habló de la nave Y su hermano y sus padres la escucharon El padre cortó con los dientes La punta de su cigarro Y lo encendió Pensativamente Lentamente Como en otros tiempos A la noche comieron un gran pavo Y continuaron hablando Junto al calor del hogar Así que hubo otra guerra mundial Las gentes de allá son incorregibles Cuando terminó la guerra del catorce Creímos que sería la última ¿Qué es eso de la bomba atómica, John? El capitán estaba sentado Oliendo antes de beber Un pequeño vasito que tenía en su mano Licor de castañas Perdón, ¿qué decía, padre? Te preguntaba ¿Qué era esa famosa bomba atómica De la que nos hablabas? Ah, pues es una bomba Capaz de volar una ciudad entera Una ciudad grande ¿Como Grimblad, por ejemplo? No, padre Una verdadera ciudad Nuestro Grimblad Es solo un pueblo La humanidad está cada vez más echada a perder Sí, señor Y ahora se remontan por el espacio Pero, ¿a dónde querrán llegar? ¿Y para qué? A todas partes, padre Por ahora, a Marte ¿A Marte? ¡Oh, qué locura! Sin embargo, vosotros mismos estáis... Bueno, estamos en... Padre, John no ha comprendido aún ciertas cosas Luego trataré de explicárselas Lo que harás luego, Edward Será dejar dormir y descansar a tu hermano No estará con humor para oír tus teorías y explicaciones Que además no sé hasta qué punto son aceptables El señor Wilson, el pastor Nunca quiso reconocerlas del todo ¿Tenéis iglesia y pastor? ¿Pero dónde crees que estás? Claro que sí Y el domingo nos acompañarás a dar gracias a Dios Por tu feliz llegada Y ahora, dejaos de filosofía, John ¿No me has dicho si te gustó la comida? ¡Oh, deliciosa madre! Hacía muchos años que no comía así Y tu licor de castañas Y tú misma Y papá y Edward Tampoco habéis cambiado nada Aquí el tiempo pasa muy lentamente, John Casi ni se nota Aquí todo es paz y sosiego No hay odios, ni guerra Ni ese espantoso progreso que cambia todas las cosas Y no te deja ser feliz A ti te han envejecido bastante Y arreglaremos eso Y ahora, si quieres realmente a tu madre Si estás contento de habernos vuelto a encontrar Hazme un favor Lo que pides Quítate esa estúpida ropa de soldado Huele a aceite rancio Te traeré tu chaqueta Aquí hago un cuello de castor Y dame Dame eso que llevas ahí No tengamos un disgusto Sí, sí, madre El capitán se quitó la chaqueta Y las armas Allí no las necesitaba Aquello era un lugar De paz Un lugar sin guerras Aquí esa ropa no tiene sentido No tenemos guerras Ni hacen falta hombres armados Lo que sería conveniente es que desde mañana Empezases a ayudarnos a Edward y a mí en la granja Tendremos coles enormes este verano Mañana te mostraré el huerto Dios ha sido bueno con nosotros, John Otra vez nos ha reunido Y esta vez para siempre Lo deseo con toda mi alma ¿Por qué te has quedado tan serio, John? Porque temo despertar Temo que todo esto solo sea un sueño Y que despertaré sentado en mi puesto de control En la nave rodeado de vacío Y tú y papá y Edward Y todas mis sombras amadas Se escurrirán entre mis dedos como un humo tibio Y no volveré a veros más Nunca más, madre John, este no es ningún sueño Y tú lo sabes Si hay algo que tu cabeza de madera no quiere entender Yo te lo explicaré más tarde Pero ahora deja de estropearnos la noche Sí, 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 tienes razón, él Bueno, hablando de sueños, jovencitos Creo que es hora de irse a la cama John, mañana temprano te mostraré nuestras plantaciones Y empezaremos una nueva vida A mí también me va haciendo falta una buena ayuda Edward es todavía muy joven Y yo, yo ya soy todo lo viejo que hace falta, muchacho El padre tomó su bastón Y apoyó una mano en el hombro del capitán Dios te bendiga, John Estoy muy contento de verte de nuevo Anda, John Vamos a dormir Vamos a nuestro cuarto Con tu vieja cama de bronce Y tus cosas de antes Sí, sí, sí Vamos Hasta mañana, madre Un beso, hijo Hasta mañana a los dos Tapaos bien Todavía refresca por las noches El capitán y su hermano Dejaron el salón La madre, tras de seguirles con la mirada Se volvió a su esposo La madre tenía Tenía una extraña sonrisa ¿Y tú? ¿No quieres más licor de castañas? Edward abrió una puerta Y el capitán entró al dormitorio Allá estaban las camas de bronce amarillo Y los viejos banderines de la universidad Y la gastada chaqueta con cuello de castor El capitán pasó sus ojos por todo aquello Y como acariciándolo Luego Fue hacia la ventana La noche estaba estrellada Y el capitán Comenzó a hablar con su hermano Sin volverse Allá está Aquella es la tierra Y esto es Marte Piensa en mis hombres, Edward Repartidos en todas esas casas Bajo todos esos techos Que son otra vez Sus viejas casas Cada uno abrazado a una esposa Una novia Un padre Perdido hace muchos años Ninguno querrá acordarse jamás De la tierra De nuestra misión De nuestra nave abandonada Edward ¿Sabes que esta es la tercera expedición? ¿Sabes que antes hubo otras dos que seguramente llegaron aquí pero que nunca nos comunicaron nada? ¿Que nunca dieron señales de vida? Ahora comienzo a comprenderlo Acuéstate John Mañana te daré todas las explicaciones que quieras y verás lo simple que es Edward Edward comenzó a desvestirse Poco después la madre Con una larga bata de lana Sosteniendo una palmatoria Llegó junto a la puerta y preguntó John John Sí mamá ¿Qué quieres desayunar mañana? Lo que tú prepares mamá Tú sabes mejor que yo lo que me gusta La madre guiada en la oscuridad por la luz de su vela vacilante Se alejó Recostados, fumando como quien suspira Edward y John permanecían en silencio Todo fue silencio Un silencio tenso John ¿Mmm? Tú Estás muerto ¿Lo sabes? ¿Muerto? ¿Qué cosas dices? Te costará trabajo creerlo Pero es necesario que lo comprendas De otro modo no estarías aquí Ni yo Ni mamá Ni nadie Ni nadie Algo ha ocurrido en tu nave Algo que ninguno de tus hombres tuvo tiempo de averiguar ¿Ves que siempre resulta todo? Si admites esa pequeña variante No, 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 Edward Es imposible Lo recuerdo todo No he olvidado ni un solo detalle del viaje Yo llegué aquí en un carro tirado por dos caballos que llevaban sacos de maíz Y me pareció muy normal Sí, cuando Cuando tuviste el accidente Ibas en un carro así Y en lugar de llegar al hospital Llegué aquí Mamá se llevó un susto enorme Pero mis heridas eran solo superficiales Tardé un mes En convencerme que estaba muerto Pero Mi caso es distinto Yo no he tenido ningún accidente Si lo has tenido, John Tu duda es lógica Yo tardé un mes en aceptarlo En comprenderlo Tú apenas hace unas horas que has llegado Pero si te familiarizas con la idea Todo resultará Mucho más lógico Edward apagó su cigarrillo Y se volvió Para descansar Duerme, John Mañana hablaremos Buenas noches Edward Acaba de ocurrirseme una idea tonta Te la voy a contar para que te rías Oye ¿Por qué no la guardas para mañana? No, no, no Escúchame, escúchame Escúchame De pronto Pensé que esto Es realmente Marte Y que nosotros Mis hombres y yo Somos un puñado de terráqueos Que hemos caído en medio de un pueblo marciano Los marcianos Pueden ser un pueblo mucho más inteligente que nosotros Y entonces ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es todo esto? Todo esto Es un plan Un plan Endemoniadamente inteligente Una mezcla de telepatía, hipnotismo, sugestión Los marcianos Leen en nuestras mentes Buscan en nuestras memorias Descubriendo Viejos recuerdos Nos hipnotizan Y nos hacen creer que Que todo existe La vieja casa La madre muerta El padre El hermano Todo lo que nosotros mismos recordamos Y deseamos ver Hipnosis Simplemente Qué tontería ¿Y los marcianos Para qué iban a tomarse todo ese trabajo? Para separarnos Quizá materialmente no sean fuertes Quizá no tengan armas Quizá no tengan algo Con lo que destruirnos a todos juntos Pero Separados Estando cada uno de nosotros En medio de seres queridos Desarmados Rodeados Aturdidos De amor Y licor de castañas Y lágrimas De felicidad Deseando que todo sea cierto Sí Y junto a cada uno de nosotros Un marciano Tú, por ejemplo Esperando a que me duerma Para matarme Yo Estás loco Tú No Tú no, Edward No, no No, no Mi hermano Edward No, no Sino Alguien extraño Alguien A quien no puedo ver Porque me tiene hipnotizado Alguien Diferente Desconocido Y en el cuarto de al lado Otros dos A quienes yo tomé por mis padres Y lo mismo les ocurrirá A cada uno de mis hombres Hipnotizados Borrachos de ternura De amor Ixton Creyendo tener en sus brazos A su esposa muerta hace años Lustin Mimado por dos seres A quienes cree sus abuelos Parker y su esposa Deja de tontería, John No pienses esas cosas Son locuras Que harán daño Locuras, pero Pero, Edward ¿Acaso los muertos Podemos enloquecer? Para Lustin Este pueblo Se llama Greenle Para mí Greenblath Para Ixton Reedstone Se hizo una pausa El capitán Aguardó respuesta De Edward Pero no la tuvo Su hermano dormía Dormía Profundamente Todos mis hombres Separados Sin armas La nave abandonada Debo irme Debo llegar al cohete Debo prevenir a mis hombres El capitán Se deslizó sigilosamente De la cama Avanzó sin ruido Cruzó por delante De Edward Abrió la puerta Lentamente Muy lentamente Y salió al pasillo John ¿A dónde vas? Mamá ¿Qué haces levantada? ¿A dónde vas? Abajo A tomar agua Tengo sed El capitán Bajó un escalón Iba a bajar otro Pero la voz De su madre Le detuvo Era una voz Fría Cortante Metálica Tú no tienes sed John Sí mamá Tengo sed Voy a tomar agua No John Tú no tienes sed Vuelve a tu cuarto Vuelve a tu cuarto Te he dicho ¿No me oyes? El capitán echó a correr Escaleras abajo Pero su madre sacó De su ropa Una extraña pistola Apuntó Y El capitán Cayó herido Sintió como la muerte Subía por sus venas En su rostro En su rostro el espanto Pero no el espanto Que puede producir El terror a la muerte El capitán no temía A la muerte Madre Madre Mamá Tú no Tú no eres mi madre Tú eres un Un marciano El capitán con los ojos desorbitados Exhaló su último suspiro Su cadáver aún caliente era observado Por unos ojos fríos y rasgados Color fuego Estaban en un rostro Estaban en un rostro moreno Casi negro Bajo una cabeza aplanada y sin pelo Había odio en esos ojos Y una vaga sonrisa Una extraña sonrisa En una boca ancha Provista de cientos y cientos De diminutas ventosas Otros dos seres iguales Se le acercaron Casi sospechó la verdad ¿Y los otros? Ya no existirán Mañana iremos a ver la nave Quizá nos sirva para mejorar las nuestras Es la tercera que invade nuestro planeta Seguirán llegando ¿Quién sabe? Que vengan Que sigan viniendo Les esperamos Ya podemos ir a descansar Buenas noches Buenas noches A ti también Terráqueo Buenas noches Descansa en paz Han escuchado La tercera expedición Guión radiofónico De Juan José Plans Sobre una narración De Ray Bradbury Con el siguiente reparto Narciso Ibáñez Menta Aurora Redondo Enrique Arredondo Nuria Carresi Rosa María Alfonso Carlos Alberti Rafael Naranjo Pablo Jiménez José Laoz Carlos Del Pino Antonio Moreno Roberto Cruz Marcial Gómez Saiz Enrique Rincón Aníbal Vela Y María Álvarez Efectos especiales Cristiana Mic Y Bernardo Mingo Control y registro de sonido José Fernando González Y Ricardo San Martín Montaje musical Gonzalo Corella Dirección y realización Narciso Ibáñez Serrador El Cácero de la Vida 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 El Cácero de la Vida